El camino de la vida En un lejano reino de Occidente vivía una hermosa joven llamada Viviana que crecía alegre y feliz en el seno de una familia de hilanderos Una familia experta en el arte de fabricar cuerdas para los usos más variados que se pudiera imaginar Viviana, conforme se iba haciendo mujer compartía los trabajos y aprendía a la perfección el manejo de sus manos con lo que ya a edad temprana había alcanzado una destreza digna de los mejores maestros Un día de primavera su padre acercándose a ella le dijo Querida hija, como ya eres una mujer sería conveniente que vinieras conmigo en la próxima travesía por mar Tengo transacciones que realizar en las islas del mar Mediterráneo y pienso, además de ayudarme en mis tareas y conocer mundo tal vez encuentres un joven honrado y de buena posición con el que quieras formar una familia Viviana aceptó encantada la propuesta de su padre y se puso de inmediato a preparar todo lo necesario Llegado el momento de partir, emprendieron el camino y tras varias semanas de viaje llegaron a su primer destino Una vez allí y mientras el padre realizaba sus negocios y formalizaba pactos Viviana soñaba con el esposo que de un momento a otro podría aparecer y que de inmediato reconocería Pero de pronto, cuando se encontraban en alta mar camino a Creta se levantó una tormenta con un oleaje tan terrible que el barco terminó por naufragar Entre vientos y grandes olas Viviana cayó al mar y tras unas horas de angustia fue llevada por la marea hasta una playa cercana Su padre había muerto y ella se sentía totalmente hundida y desamparada Pasadas algunas horas y ya bajo el sol del mediodía Viviana vagaba por la arena pensando en su suerte y en sus grandes sueños rotos Así pasaron varias horas hasta que al fin fue encontrada por una familia de tejedores que vivía cerca de allí quienes a pesar de ser pobres la acogieron en su casa como si de una hija más se tratase con la intención de compartir su comida y su oficio Viviana se entregó a los trabajos de aquella familia y poco a poco fue haciéndose una experta en la confección de las telas Pasado un tiempo Viviana ya conocía los secretos de los más extraños tejidos De esta manera la joven iniciaba una segunda vida en la que llegó a ser plenamente feliz Reconciliada con su suerte y su destino Pero llegó un día en el que hallándose sentada en la playa Sonriendo al horizonte Desembarcó una banda de mercaderes de esclavos Que sorprendiéndolas de súbitos la llevaron presa Junto a otro grupo de cautivos A pesar de lamentarse amargamente por su suerte No encontró compasión por parte de ninguno de sus captores Que quienes la llevaron a Estambul Y finalmente la vendieron como esclava Por segunda vez su mundo se había derrumbado Una vez más lloraba amargamente Entristecida por su suerte Sin embargo Sucedió que Cambiaría de nuevo su rumbo Cambiaría su vida Aquel día Había pocos compradores en el mercado Pero entre ellos se encontraba un rico mercader Que buscaba esclavos Para su próspera planta de fabricación de mástiles Cuando vio el abatimiento de la muchacha Sintió compasión por ella y decidió comprarla Pensando que de este modo Podría ofrecerle una vida más digna Más tarde Llevando a Viviana a su hogar Con intención de hacer de ella un ayudante para su esposa Se enteró De que un incendio había arruinado sus cargamentos Y acabado con todas sus existencias Por lo que no pudo afrontar los gastos Que le ocasionaba tener trabajadores Se quedó tan solo con Viviana Que junto a él y su esposa Llevarían a cabo la tarea de fabricar mástiles De verdadera artesanía Viviana agradecida Al mercader por haberla rescatado Trabajó con tanta entrega Y diligencia Que consiguió a los pocos años Llegar a ser una auténtica experta En la fabricación De toda clase De postes y mástiles Por difíciles que estos fueran de resolver Al poco tiempo Su amo En agradecimiento A los buenos servicios Le concedió la libertad Pasando a trabajar Para él como ayudante de confianza Fue así Como consiguió ser feliz Y plenamente dichosa En esta Su tercera profesión Así pasó el tiempo Hasta que un día Aquel buen hombre le dijo Viviana Yo ya voy siendo viejo Y quiero que en esta ocasión Seas tú Quien vaya a Java A entregar unos mástiles De gran valor Asegúrate en mi nombre De venderlos con provecho Ella se puso en camino Contenta Feliz de viajar Hacia su Tan soñado oriente Pero Su destino Cuando el barco estuvo Frente a las costas de China Un terrible tifón La hizo naufragar Y Una vez más Se vio arrojada La playa De un país Totalmente desconocido Otra vez Se decía Llorando amargamente Mi vida Vuelve a tropezar Ante el destino ¿Qué deberé Ahora de aprender? ¿Qué deberé Ahora de superar? Viviana sentía Que cuando conseguía Dominar plenamente Algún oficio Y sentar Las raíces De su vida Sucedía algo Inexperado Que la hacía Cambiar de dirección Una vez repuesta Se levantó De la arena Y se puso A caminar En dirección A un poblado Que divisó A lo lejos Como no era frecuente La presencia De viajeros De raza blanca Fue acogida Con respeto Y curiosidad Pero sucedió Pero sucedió Y no es Todo el imperio Todo el imperio Esperaba el cumplimiento De aquella extraña Predicción Con la más Vívida expectativa Al fin De estar seguros De que cuando Llegar a la extranjera Por aquellas tierras No pasara No pasara inadvertida Los sucesivos Emperadores De China Solían enviar Heraldos Una vez al año A todas las ciudades Y a aldeas Del país Pidiendo que Cada mujer extranjera Fuera llevada A la corte Fue justamente En una de esas ocasiones Cuando Viviana Fue presentada Al emperador Señora Dijo el emperador ¿Serías capaz De construir Un templo Para el imperio Que tenga Las características Que aquí figuran Pero sin ayuda De ninguna otra mano? Y le mostró Un papiro Pleno de garabatos E imágenes Ella Tras observarlo Detenidamente Se sintió De pronto Iluminada Sabía Que era capaz De hacerlo Ya que Por lo que Dedujo Hacía falta Un mástil Tan fuerte Y flexible Como los que Había dado Tanta fama A su antiguo amo El mercader Asimismo Se requería Una Tela Un tipo De tela De características Tales Que sólo Aquellos Entrañables Tejedores Con los que Compartió Afecto Y habilidades Podrían Haberle enseñado Y por último Viviana Viviana Trabajó Muy duramente Por espacio De nueve meses Y finalmente Presentó su obra Al emperador Quien Tras observar Con asombro La perfección Y detalle De su creación Premió A Viviana Con la generosidad De las grandes Recompensas Con sabor A destino La prosperidad La prosperidad El amor Y la sabiduría Habían llegado De manera plena Y abundante A la vida De una Viviana Que encarnaba La plenitud Y la grandeza De la vida Cuentan Que todo aquel Que llegó a conocerla Salía de su presencia Iluminado De esa extraña Confianza Y certeza Que proporciona La percepción De los grandes Destinos Del alma Tras ejercer La sabiduría Y el amor Supremo En una vida Fecunda E intensa Viviana Murió en paz Y armonía A la edad De 99 años Desde entonces Se dice Que su espíritu Susurra A los oídos De los que se sienten Abandonados Por su suerte Que no teman Que confíen Porque tras los vaivenes De la vida Late Un camino mayor Que acompaña Y protege A los que siguen adelante Todavía creemos Que en algún momento Anterior De nuestra vida Hemos vivido Algo inútil Existen Las casualidades ¿Qué pensamos De las llamadas Desgracias? Son estas De alguna forma Puentes al cambio Y a nuevas experiencias ¿Acaso es la vida Un camino de aprendizaje Hacia nuestra Realización integral? No puede haber transformación De la oscuridad En luz Y de apatía En movimiento Si no hay emoción ¿Cree todavía Alguien que Su particular desgracia Producto de la pérdida O de la separación Por muy dolorosa Que haya sido No le ha conducido A una renovación De patrones mentales Y a una nueva Expansión de conciencia? Gracias por ver el video